... ...de la temporada, lo que te pasó a nivel familiar, y ahora con esto, ¿no? Me imagino que quemando las naves, como se dice. Sí, es un gran año, pase lo que pase, creo que acá estamos en una selección argentina donde todos pueden jugar, de hecho todos se han destacado en sus clubes, y que bueno, esperando la lista y sabiendo que siempre va a ser lo mejor para Argentina. ¿Qué es lo mejor que quedes o no? ¿Qué es lo mejor que te llevas? ¿Qué es lo que te queda? ¿Cómo viviste esto, la intensidad con la que seguramente disfrutaste todo esto que es la selección argentina? Sí, me ha tocado estar ahora en China, hacer un viaje, conocer más al grupo, sabiendo que es un grupo que prácticamente hemos jugado todo en la Liga Nacional y que nos conocemos ya hace tiempo, así que bueno, ojalá con la esperanza de estar a la expectativa y poder quedar entre los dos, y bueno, y si no, seguir por el mismo camino que creo que, bueno, vengo mejorando y sobre todo la temporada que hemos hecho en Anus, te respalda también. ¿Qué es lo que te, digamos, desde tu juego, qué es lo que le podés brindar a este equipo? No sos un jugador, por llamarlo así, protagónico, sos un jugador de rol, sos un jugador que se sacrifica mucho por el equipo, eso cómo sentís que impacta dentro de un equipo que tiene su base, posiblemente su estructura, digamos, qué es lo que le podés brindar vos a este equipo? Sí, creo que, como bien decías, hay que pensar sobre todo en el rol de cada uno en una selección que es diferente al que uno puede tener en otro club, en un club, digo. Entonces, creo que sobre todo lo que se está tratando es hacer un bloque defensivo, estar muy bien atrás, que eso va a ser, creo, una de las claves para la selección. Así que, bueno, ojalá que, bueno, pueda aportar eso, sobre todo, ¿no? Estar duros atrás, intenso, y bueno, ojalá que mis cualidades sirvan para aportar ese granito de arena. En un juego de dos bases, ¿cómo impacta tu juego, tu función? ¿Cómo te manejás con eso? No, trato de aportar, ya sea en la posición que me toque, siempre, como te decía, la intensidad y ser agresivo atrás, sabiendo que hoy por hoy la selección está muy bien cubierta, sobre todo en ataque, teniendo a Luis que va a absorber muchísimo y que, bueno, los demás vamos a tener que aprovechar esos espacios que él va a generar. Así que, ya te digo, sobre todo mentalizado en aportar, sobre todo, de atrás para adelante y que, bueno, ojalá sea lo mejor para la selección, que acá, en definitiva, lo que queremos es que Argentina esté en el Mundial el próximo año. El sábado, perdón, van a jugar ante un Uruguay que no quiere perder nunca con Argentina y ustedes lo mismo, se van a pegar mucho. ¿Qué es lo que tiene Uruguay que hace que ustedes puedan limar o pulir, por llamarlo de alguna manera, en su juego? Uruguay y los equipos uruguayos en general siempre son muy aguerridos y juegan finales contra nosotros. Ellos se motivan a un nivel altísimo y que, bueno, hay que estar muy concentrados. Creo que nos pasó en Brasil, donde tuvimos un primer tiempo muy malo, tuvimos prácticamente creo que 17 puntos abajo y en un cuarto hemos podido inclusive pasarlos. Así que, bueno, hay que estar concentrados, no se puede relajarse, hay que tomarse estos partidos de preparación como si ya estaríamos jugando y que, bueno, que va a servir de experiencia para lo que se viene ahora en estos torneos y lo que es más importante, Caracas.